Los padres, madres y amigos de la escuela y la Asociación Dominicana de Profesores ADP solicitan al Ministerio de Educación un maestro de matemática y otras reivindicaciones para la Escuela Ángel García Moya de la Comunidad Colón, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Le dimos un reclamo aquí al distrito 07, por favor que no nombren un maestro. Primero, matemática que tenga la competencia para nivel séptimo y octavo que viene siendo de primero y segundo. Aparte de eso, también tengo algunos problemas allá que vienen siendo la falta de la veja perimetral, que no la tenemos, tampoco una cisterna que viene siendo hace muchos años que se viene pidiendo. También necesitamos lo que es una cancha, tenemos el espacio, la misma directora fue allá y vio que el espacio está, solamente hay que construirla y muchos problemas más. Pero ahora mismo solamente venimos y reclamó de esos cuatro casos. Sí, la realidad es que el Comité Municipal y la ADP en sentido general está apoyando la demanda de los padres de atención al sistema educativo y en particular de un centro que, como he descrito anteriormente, tiene grandes carencias. En el orden educativo, nosotros decimos, no es posible que un centro educativo se maneje sin el maestro de cualquier área, particularmente en este caso de matemática, porque los estudiantes de primero y segundo grado de secundaria tienen esa necesidad real y el currículum hay que irlo desarrollando y viene un periodo de evaluación final y entonces, ¿de qué vamos a evaluar a esos maestros? INTN, Fundo Noticiero Regional, Robinson Polanco.